No es bueno que el hombre esté solo, digo Dios nuestro Creador Cuando del polvo de la tierra al primer hombre creó Del costado de aquel hombre a la mujer también formó Oh que bueno es nuestro Dios y que grande es su poder Que al hombre no lo dejó solo, él le hizo una mujer Pero solo una esposa le dio, no le dio dos, tampoco tres Más del que tiene dos o tres, un fornicario y adultero es Y así hay muchos viviendo de esta manera Y si no se arrepienten se van a perder El matrimonio es sagrado y fue Dios quien lo estableció Y esto no es por algún tiempo, esto es por toda la vida Nadie puede separarnos hasta que Dios lo decida Damos gracias a nuestro Dios por los novios que en este día En el santo matrimonio vienen a unir sus vidas Cumpliendo así la ley de Dios que dejó escrita aquí en la Biblia Por tanto el hombre dejará padre y madre y a su mujer se unirá Y esto será de una sola carne y solo la muerte nos separará Damos gracias a nuestros amigos Gracias.